Saludos a todos, te habla SlayerFat, bienvenido a más StarCraft 2, un nuevo episodio para todos ustedes, señoras y señores, tenemos esta vez el Protoss en la parte superior, el Protoss rojo, tenemos a MC en la parte inferior, su contrincante, el Serk rojo, tenemos a Hume, ui, 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 damas y caballeros, tenemos un interesante juego esta vez de... Protoss vs. Sarger, hermano, damas y caballeros, ui, 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 esto va a estar bueno, yo que se los digo, espero que te estén gustando estos videos, ¿por qué? Porque llevo haciéndolos rato, hermano, y sería el colmo que los esté haciendo mal en este momento, que llevo más de 200 videos, llevo como 250 videos de StarCraft 2 narrados, y no es nada, hermano, eso es poquito, eso es poquito para lo que debería realmente tener. Sin embargo, estoy contento, estoy contento de la posición donde estoy, un saludo para todos los nuevos, un saludo para todos los viejos, un saludo para todo el mundo. Saliendo ya en este momento Hume con su estanque de engendración, con su poceta de engendramiento, con la piscina de los Trololos, expansión exitosa en este momento para Hume con su larvario, no fue ralentizado el asunto. Hay que preguntarse qué va a hacer MC. MC, por si no lo sabe, es un jugador coreano muy exitoso, de hecho, no sé si haya cambiado, pero hasta donde sabía, hace de un tiempo para acá, MC era el jugador profesional que más dinero había ganado de torneos en general, etc. Sobre todo porque las copas de la GSL eran de 100 mil dólares, cosas así, o sea, eso es una cosa exorbitante, es mucho dinero. No sé si haya cambiado porque es difícil, es difícil ver la GSL a las 4 de la mañana, hermano, por Dios. A las 4 de la mañana tengo que dormir porque tengo que trabajar y después tengo que estudiar y después tengo que hacer videos para ustedes. Dios mío, no me queda tiempo para más nada. Saliendo el Trololú de la muerte. Vamos, Serguesno. Serglino. Trololusco. Por ahora, Protos. Viendo más o menos cómo está el asunto, va a empezar a sacar las estructuras necesarias para expandirse seguramente. Uy, 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 bloqueado. Bloqueado, MC, eso le puede costar 50 mil dólares a esta escala. Pero no se preocupen, no se preocupen. Este es un juego aleatorio que conseguí en el mercado negro. De Replace, este juego fue del Dreamhack, Estocolmo. Dentro de poco, en junio, va a llegar el Dreamhack de verano. Lo que significa más Replace, más juegos para el disfrute de todos ustedes, señoras y señores. Entró y vio absolutamente todo Heung. Pero está llegando también el núcleo de la nave nodriza junto con un persecutor. Está haciendo mucho daño. Le ha quitado 500 de vida. Por acá, un contraataque de Trululuz. No ha sido completado el pilón, pero fue una defensa exitosa. Están llegando los refuerzos. Se le puede complicar en esta situación el asalto de Shark. Puede ser una realidad. ¡No, cerró! ¡No, cerró! ¡Oh, no, 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 no! Atrapado en este momento el Centinela también. Atrapado, sin salida. Entrando. ¡Uy, Dios mío! La infestación, súper poderosa. Están llegando más refuerzos. Pero haciendo muy daño. Mucho daño. Se le devuelven en este momento los refuerzos hacia la base. Tienen que defenderlo. Tienen que defender a los Trululuz. Ralentizando económicamente a Protoss. Haciendo bastante daño. Pero ahora tienen que pelear o morir. Están totalmente atrapados. La cuestión es que si ellos atrapan a los persecutores. Puede ser Yu-Gi. Eventualmente caerán. Pero hay que preguntarnos si va a poder eliminar a alguno de los persecutores. ¡Viene el Forfield! El campo de fuerza ha denegado el daño total. Sin embargo, están llegando más refuerzos. ¡Uy, uy, uy! Este portal fue cancelado. Y nuevamente tienen terreno para intentar hacer daño. No hay suficiente energía para los Sentinelas. La cuestión es que va a perder mucho. Va a perder mucho en este momento. Yu-Gi se lanza con todo. Los trabajadores luchando también. Otro campo de fuerza ahí defensivamente. Y va a caer. ¡Uy! No cayó el Sentinela. No cayó el Sentinela. Todos los Trululuz cayeron. Muy inefectivo. Ese último combate. Trabajadores eliminados. Tres nada más. Para Yu-Gi. La cuestión es que perdió demasiado. Demasiado. Vamos a determinarlo en esta tabla. Perdió casi mil de recursos. Más refuerzos. Están llegando. Pero ahora tienen alitas. Señores y señores. Se puede complicar. Se puede complicar. Pero ya. Posicionado estratégicamente con las unidades MC. No pasarán. You shall not pass. Sin embargo. No importa. ¡Uy! ¡Uy! ¡Otro campo de fuerza! Más refuerzos de los Sentinelas. Y ahora sí no va a poder. Ahora sí lo veo muy dudoso. Lo veo muy dudoso. Sobre todo porque la nave nodriza tiene ocho kills. Ya es mentora. Va a enseñar a todas las unidades que están debajo de ella. Y pobre es Trululuz. Hermano. Esto es una masacre de Trululuz. No me gusta. No me gusta. Vamos a ver cómo está la base de Zark. Como pueden apreciar. En este momento. Minuto 8. No está bien saturada. Como ustedes saben. La cantidad de larva que invirtió para ese asalto. Lo ralentizó económicamente. La cuestión es que también ralentizó a Protoss ese asalto. Pero. Hay que preguntarnos. ¿Qué tanto? Porque ahorita a Protoss. Lo que más le interesa es el gas. Para sacar. Esto hermano. Portal Estelar. Tiene 3 unidades a su disposición de inmediato. Que puede sacar de ahí. Las 3 son muy peligrosas para Zark. Pero. Este. Pequeño puñado. De. Trululuz. Tienen ahí. Están orinando. Cada vez que se paran. Ellos están orinando. Y están marcando territorio. Están marcando su territorio. En este sector. Y dicen. Por acá. Todo esto es de Zark hermano. De acá para adelante. Es de Zark. Para allá es lo tuyo. Para acá es lo mío. Llegando. Las alucinaciones. Van a scautear. Van a ver más o menos cómo está el asunto. Va a ver que. Está al 50%. La mutación. De guarida. Y sacando una madriguera de chiripas. En este momento. YUM. La cuestión es que. Ya Protoss está empezando a moverse. Y MC. Tiene la característica. Que. Él puede ser un jugador de mucho macro. Puede macroar excelentemente. Y de repente. En otros juegos. Se le baja el switch. Y hace olines. Eso es muy común en MC. Hace todos los olines. Que te puedas imaginar de Protoss. Él los tiene bajo la manga hermano. Lo que se te ocurra. Lo hace. Llegando. No va a poder entrar. Celot junto con su sentinela. Atrapado en este momento. Más. Más daños. Uyuyuy. Cuatro campos de fuerza. Por unos cuatro trulús. Pero que le importa a él. La energía. Tiene muchos sentinelas. Y preparándose también para sacar su expansión. Ya sería la tercera. Movilizándose ya con este trabajador. Poniendo sus cañones defensivamente. Transicionando short. Hacia cucarachas. Junto con la mejora de enterrarse. Y la reconstrucción. Reconstitución. Para que le dé velocidad a las cucarachas. Mucho más efectivas. El esparcimiento de creep. Me está gustando. Está llegando ya al medio del mapa de Protoss. De hecho dentro de poco va a llegar la tercera. Y puede ser peligroso. Así que mientras pasa eso. Saliendo un mantarraya del vacío. Y veo en algún sitio esto hermano. El centro de robótica que está siendo transposicionado. Pero fue investigado de inmediato por el Vigida Supremo. Que detectó el asunto complejo de robótica. Vamos a ver si va a intentar investigar las lanzas. Para los colosos. Sacando su macro hatch. Sacando de todo hermano. Sacando el más uno de ataque. Sacando fosas de infestación. Y sacándole el cubil de hidraliscus. Cubil de hidraliscus. Movilizándose ahora. Zerk. Tiene suficientes números. Los sentinelas no son. Digamos que 100% efectivos contra esa composición. Porque los rochas tienen más o menos esta distancia. Este rango de ataque. La cuestión es que. Como ustedes saben. Los sentinelas son. Muy efectivos contra cualquier composición terrestre. Ellos pueden. Modificar. El campo de. Combate. Y ha mantenido al 100%. El escauteo de Zerk. Sabe exactamente. Hacia donde está yendo. Y hacia donde se está yendo. Es la transposición. O sería la transformación. La mutación. Hacia la. Colmena de los Trololos. Sacando ya las mejoras para los hidraliscus. Y transicionando hacia su cuarta base. De inmediato sacando los extractores. Lo más importante que Zerk necesita en este preciso instante. Ya la lanza siendo investigada. Saliendo los colosos. Uno. Se puede contar. Más uno. Completado para el ejército. De protos. Zerk. Esperando las mejoras. Está 0-0. Pero. Pero. Escauteado la cuarta. La cuestión es que esta tercera. Es. Muy fácil para protos atacar. Solamente. Se mueve hacia este ángulo. O este ángulo. Y puede hacer mucho daño. Lo que usualmente hacen los Zerk. Es que cuando ya tienen la cuarta. Hacen una ronda de trabajadores. Y empiezan a hacer. Eh. Espinas y. Esporas. Para mantenerlo ahí. Defensivamente. También veo que. Zerk lleva rato con. Esas rochas. Esas. Cucarachas ahí posicionadas. Para que cuando Zerk. Eh. Protos se aproxime. Hacia su lado. El mapa tiene dos opciones. O ataca esto. O esto. O trata de flanquearlo. Eso es. Fatal. Para cualquier ejército. Protos. Porque a Protos le interesa. Dominar el campo. De tal manera. Que todas las unidades. Estén de un lado. Y los colosos. Estén de otro lado. Para así. Maximizar la cantidad de daño. Que pueda hacer. La cuestión es que Zerk lo sabe. Y Zerk tiene posicionado. Esto acá hermano. Estos son como que la caballería. Pero la caballería fue detectada. Dentro. De los bosques. De este mapa. Que se llama. Estación Estelar. Un poco calmado. Este juego por ahora. Pero. Tengo la impresión. Espero. Ojalá. Tal vez. Que no vaya a ser un solo combate. Fulminante. Y GG. Espero que sea. Unos combates. 200. 200. A punto. Zerk ya. 170. 200. Para Protos. Sacando también. Las víboras. Las víboras de la paz. Ya tiene 3. Investigando. En este momento. Más 2. Más 1. Se moviliza. Con todas las unidades. En este momento. Zerk. Control del 70% del mapa. A su favor. Pero eso no le impide. A Protos a scautear. Parece ser que va a intentar atacar. Precisamente la cuarta. En este momento. La cuarta. Muy importante. Que Protos la pueda defender. Se aproxima con todas las unidades. Flanqueado. Parece ser que está en este momento. Las víboras por acá. Echando para atrás los colosos. Los colosos están empezando a caer. Vienen los forfeos por ambos lados. También vienen los. Los. Grandes mantarrayas del vacío. Tratando de hacer daño. Parece ser que lo puedo hacer exitosamente. Otro coloso que se fue para la zona. Súper exitoso. Fue ese asalto. Por parte de Zerk. La cuestión es que cayeron todos. Todos los hidraliscus. Han caído. Solamente quedan las cucarachas. Las cucarachas son totalmente inefectivas. Contra estas mantarrayas del vacío. 29. Siendo construidas en este momento. Las grandes hidraliscus. Fue inclusive. Sin el más uno de armadura. Y más dos de ataque. Fue muy eficiente ese ataque. Precisamente. Por la forma como Zerk atacó. O sea. Fue genial. La forma como atacó en este ángulo. Tenía un ejército por este lado. Otro ejército por este lado. Y los. Las víboras. Echaron para atrás a los colosos. O sea. Las jalaron. Le hicieron la abducción. Y murieron muy rápido. Y un. No come cuento hermano. No come cuento. Puede contra MC. Puede contra cualquiera. La cuestión es que MC también. Tiene digamos que la ventaja de los mantarrayas del vacío. Mientras el ejército principal está luchando. Estos mantarrayas del vacío están haciendo desastres hermano. Ya tienen más uno por cierto de ataque. La cuestión es que se está quedando dormido. En estos momentos. Protoss nada más tiene la investigación de daño más uno para las unidades terrestres. Y no tiene más nada. Movilizándose hacia lo que sería el este del mapa. Tratando de defender su próxima quinta base. Y empezando a poner algunas defensas. Otra cosa también que es digamos que súper importante cuando juegas con Shark vs Protoss. Es poner algunos rastreros con un par de esporas. Para defenderte de los Dark Templars. De los Templars oscuros. Y también de los contraataques de Celots. Que es muy común. Dividiéndose en estos momentos. Llegando al ejército principal de Shark. Lanzándose con todo. Siendo destruida la nave nodriza. O el núcleo de la misma. Mientras se moviliza en la tercera. Shark movilizándose a la base principal. Y esto puede ser muy peligroso para Shark. Las Hydras están totalmente fuera de posición. Y por eso me refiero a que no tienen el apoyo de las cucarachas. Que no están atacando al 100% al ejército. Ahora sí se lanza con todo. Se lanza con todo el estado de Mento Shark. Se está desplomando el ejército de ambos. Pero siendo reconstruido de inmediato. 23 Hydraliscus. Hydraliscus. La cuestión es que vean como perdió prácticamente todas las unidades de Shark. Y quedaron nuevamente los Mantarrayas al vacío. Tienen que buscar. Tienen que buscar la forma de destruirlos hermano. Están haciendo demasiado daño los Mantarrayas. Tienen que buscar la solución a este problema. Y la solución es 38 Hydras. 38 Hydras hermano. 3-2 siendo investigado en este momento. No quiere irse por el camino de los corruptores. La cuestión es que eventualmente lo hará. Porque vi la construcción de dos espiras. No veo la transición hacia una espira mayor. Veo la investigación del más uno. De ataque a las unidades voladoras. Movilizándose protos hacia lo que pueda. Para ver si puede hacer daño. La cuestión es que Shark no ha sido tocado económicamente en todo este juego. En lo absoluto. Otra base adicional. En este momento protos está contenido en tres bases. Pero su tecnología es muy superior en este momento a la de Shark. Y eso puede ser lo que necesita para terminar de destruir el asunto. La cuestión es que este ejército puede caer muy rápido con dos tormentas. Dos tormentas. Tiene cuatro templarios. En este momento suficiente energía para empezar a lanzar las tormentas. Esto puede ser el error que necesita para que salga ganando. En sí. Vamos a ver si va a poder. Se lanza con todo. Se lanza con todo. En estos momentos se han deducido. Algunos de los matarrayas del vacío. Pero vienen las tormentas demasiado efectivas. Todas las hidras han recibido un daño terrible. Movilizándose. En estos momentos tratando de mantener el semiarco. Manteniendo la línea suficiente. Todas las unidades de Shark han caído nuevamente. Nuevamente las hidras también. Haciendo suficiente daño. Pero nuevamente protos va a poder limpiar la casa. Pero esta vez estuvo un poco más parejo el asalto. Vean que no ha querido reconstruir su ejército. Lo hizo con siete víboras. No ha construido más nada. Aquí viene la construcción de más hidralesques. Pero insisto señoras y señores. Protos no se ha expandido a más bases. Tiene todo este lado del mapa para él. Pero está manteniendo el escauteo. Tiene algunos trulolos enterrados. Sabe exactamente que Protos no puede expandirse. Y va a llegar un momento donde esto se va a acabar hermano. Así como se acabó esto. Y la música se puso súper dramática. Porque es la verdad. Es la verdad. Ha sido una defensa muy valiente por parte de Protos. Pero ya las mejoras para el aire también están llegando. Vean como los víboras están consumiendo todo. Son unas víboras golosas. Dios mío mira como consumen todo señores. Uy uy uy. Uy uy la caverna de ultraliscus. La caverna de ultraliscus cuesta gas hermano. No regales los gas así. Y esto también es significativo. Porque puede investigar las mejoras. La cuestión es que Shock no ha investigado las mejoras para los ultraliscus. Y no ha terminado la investigación de más tres de armaduras. Se está quedando un poquito dormido al respecto. Pero es que lleva una ventaja significativa. La cuestión es que Protos está en un ámbito similar. Tiene las mejoras. Están igual de hace rato. Ambos han sido muy negligentes en cuanto a sus mejoras. Ha sido un juego muy posicional. Y un juego muy estratégico en cuanto a micro en los combates. Eso es lo que ha determinado las victorias en este juego. Otra cuestión importante. Es precisamente como ya Shock transicionó de Hydra Roach Link. A Hydra Víbora. Con el complemento de algunos Trululus. Que es precisamente lo que le interesa a Protos. Porque los templarios le hacen counter a todas estas unidades. Puede hacerle feedback a las víboras. Puede hacer tormentas a los Trululus. A los hidraliscos. Y se puede convertir en racones. Viene la abducción de algunas unidades. Se lanza con todo. Viene con todo. Damas y caballeros. No veo tormentas. Lo que sí veo son abducciones. Más abducciones. Ha caído en este momento el coloso. A las patas de los hidras. Pero las hidras no tienen apoyo de nada. Los celos están haciendo desastres. Damas y caballeros. Este coloso hizo también suficiente desastre. Como para poner a los pelos de punta. La cuestión es que transicionó. Transicionó. Ni siquiera. Ni siquiera tuvo que decir GG. Antes de que viera las 20 mutas. Que le iban a llegar a la cara. Hermano. MC. MC. No tuvo suficiente para llevarse la victoria. Y un muy poderoso. Muy poderoso. Vamos a ver ese combate nuevamente. Pero vamos a verlo en bonito. Estuvo bonito. Entonces señoras y señores. Este fue el álamo para. Uy uy uy. Estuvo bonito hermano. Estuvo bonito. Vean esto. Vean como. Echó para atrás. Algunos de los. Templarios. Se la sacó con todos. A los. Algunos de los. Mantarrayas del vacío. Hermano. Esto fue una batalla campal. El coloso lo echaron para adelante. Pero no lo atacó nadie. El coloso haciendo desastre. Los celos acabando con todas. Dándole zarpazos psicológicos. Zarpazos psicológicos. Súper potentes. Junto con el arcón. Acá. Que hizo. O sea hermano. Esa composición era demasiado potente. Pero sabía que este era el último combate. Ese era el último combate. Porque este ejército. No va a poder contra 20 mutas más. Las que vendrían. Porque van a venir más. Porque tiene 5 bases. De gas. Uy uy uy. Eso es demasiado gas. Pueden verlo acá. Ahí lo tienen. Estuvo bonito el juego. Me hubiese gustado que Protoss hubiese mantenido por lo menos una vez más. Y se hubiese extendido ese combate para el entretenimiento de todos nosotros. Pero eso fue lo que hubo en este encuentro. Dale pulgar arriba. Por los addendums que hace Slayer Fat al final de alguno de sus videos. Y deja tu comentario. Hasta la próxima.